...todos los aragoneses, aquí entramos todos. Muy bien, pues voy a empezar. Este chiste lo voy a dedicar a tres curas. A un cura que estuvo en mi pueblo, que se llama Antonio, que está en el Ecuador haciendo unas cosas muy bonitas para la población, con todo el cariño y con todo el esmero. Después quiero también dedicárselo a Nacho, el cura que actualmente tenemos en Montalbán. Y cómo no, a Mariano Julve Puerto, que es cura de... Está jubilado ya, pero es nacido en Montalbán. Pues allá va mi chiste para todos ellos. Eran las fiestas mayores del pueblo y una señora, pues fue a casa del señor cura a regalarle un conejo. Entonces la casera dice, ¿cómo le hago yo el conejo...? Momentitos, Santiago, porque me está asustando, porque están las señoras echándose así las manos a la cabeza, que no sé por dónde va, pero bueno, venga, allá va. ¿Cómo le hago yo el conejo al señor cura? Pues ni corta ni perezosa la casera, se mete el conejo debajo del vestido y se va a la iglesia que estaba celebrando el señor cura. Es muy fuerte, ¿eh? No es fuerte. No, no se lo... El conejo nativo. Cuando el señor cura se vuelve y ve a la casera, le enseña al conejo y el señor cura le hace así con la cabeza como que ha visto el conejo. Y entonces el señor cura dice, Oremos... Ese coneja atus que me has enseñatus La mita fritus, la mita satus Con pimentor un amén Dice, me voy para casa, ¿qué hace como tengo que hacer el conejo? Madre mía, Santiago. Ya no has tocado el clarinete en la banda principal, casi nada. A ver de dónde saca tanto tiempo. Vamos a hablar también con Javier Navarro, alcalde de Montalbán. Bienvenido. Acabamos de escuchar a nuestro compañero cómo hablaba con mineros porque a día de hoy todavía hay familias en Montalbán y que viven de las minas de Arimido y Trillas y me gustaría, supongo que han vivido muy de cerca este conflicto y todos esperamos después de 27 días la respuesta de Bruselas ya llegado, no la han acogido. Sí, la verdad que ha sido una alegría. De hecho sigue trabajando gente de Montalbán de forma directa en las minas en Arimido y de forma indirecta aún sigue la población muy ligada a la minería. De hecho aún somos municipios muy mineros y que se apruebe este decreto la verdad que ha sido un soplo de aire fresco todavía. Sigue la incertidumbre, el decreto que se presentó por el gobierno español en Bruselas se ha conseguido sacar adelante y ahora lo que hay que intentar es que el reglamento también beneficie a las zonas mineras porque ha sido, aunque la cuenca minera central que forma Utrillas, Montalbán, Martín, Palomar, Castel de Cabra sí que sufrió una reconversión muy fuerte entre los 80 y los 90 aún sigue muy ligada a la minería y la verdad que sacar el decreto adelante por lo que está en el 2014 nos da un respiro. Un respiro, claro que sí. Alcalde, no solo de las minas, también hay gente que todavía se dedica a la agricultura y ganadería, la menos, porque dio un giro al sector industrial, la población. Muy poquito Montalbán, ya la ganadería habrá, me parece que son cuatro ganaderos, pero muy poquito, ya cuando las minas, a mitad de siglo, empezaron a funcionar, todo el sector ganadero y agrícola de Montalbán pues casi desapareció. Alcalde, son unos privilegiados, tienen un entorno que es la envidia de todos, es un auténtico paraíso, podemos encontrar de todo, bosque, monte, ribera, búhos, ¿no? Podemos encontrar buitres, leonados. De hecho, Montalbán es de los pueblos, casi el 50% del término es espacio protegido. Somos zona especial de protección de aves, lugar de interés comunitario, muy ligado al río, muy ligado al río Martín, de hecho, formamos parte del Parque Cultural y sí que es un enclave natural precioso. Invito a todos a disfrutarlo, porque de hecho de Zaragoza se piensa mucho en todos los parajes naturales, siempre se mira al Pirineo y la verdad que en Teruel y en especial en Montalbán tienen parajes envidiables que no van a haber en ningún otro sitio, la verdad que es muy bonito. Pero sí que acude muchísima gente a hacer turismo. Cada vez más. ¿Y de fuera? Pero todavía no está consolidado el turismo en Caminar Central y Montalbán. Sí que poquito a poco están empezando a descubrirse los parajes de Teruel, pero en nuestra zona todavía le cuesta entrar en el turismo. Alcalde, invite a todos los aragoneses. ¿A qué visita en Montalbán? Por supuesto, venir a Montalbán, que de verdad la gente y lo que os vais a encontrar allí vale la pena conocerlo. Y se ven las estrellas como en ningún sitio que luego lo vamos a contar. Vamos a escuchar ahora a Joaquín Navarro, un vecino de Montalbán, que va a dedicar una jota acompañada del Grupo Singlar pues a todos sus vecinos. ¡Gracias! 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 Si no has podido apagar el fuego que has encendido. Hola de nuevo, pues en unos momentos vamos a hacer bacalao, este que tenéis aquí, con estos huevos, con Pili Noguera, que es la esposa del señor que ha cantado. ¡Qué bien canta tu marido! Pues sí que es que es verdad, que canta muy bien. Y qué bien nos va a quedar el bacalao con huevos. Estupendo nos va a quedar, y sobre todo ahora por la mañana. En unos minutos, no se lo pierdan aquí, sin ir más lejos. ¡Madre mía, qué pinta! Buenos días de nuevo, Pili. ¿Tú crees que los jóvenes de ahora se independizan más tarde? Pero mucho más tarde. Están muy bien con sus madres. Luego lo vemos, luego lo vemos que lo tenemos todo preparado. Antes vamos a hacer ese bacalao con huevos que se va a chupar la gente los dedos. Empezamos mencionando los ingredientes. Tenemos bacalao que lleva remojo desde el día anterior. Sí, o dos días, 24 horas. O dos días, no pasa nada. Cuanto más tiempo, mejor. Por favor, tenemos huevos, tenemos un poquito de sal, un poquito de harina y una picada, que la tenemos ya lista y que se hace con ajo, con perejil, un poquito de vino blanco. Y luego tenemos ahí unos espárragos trigueros que lo vamos a echar encima y va a quedar rico, rico. Rico, rico. Pero bueno de verdad. Pero bueno de verdad. Es para probarlo. Es para probarlo. Bueno, pues vamos a empezar comentando cuál es el primer paso que tenemos que hacer, Pili. Bueno, el primer paso que hay que hacer es poner la sartén al fuego con aceite que esté bien... Con aceite de oliva, de la tierra. De aceite de oliva, exactamente. Del Bajo Aragón. Y luego enharinar ya el bacalao. Exactamente. ¿Te lo acerco? Venga, vamos ahí. El bacalao que tenemos ya, así, tenemos ya a remojo, hemos dicho, 24, 48 horas. Lo pasas por el plato. Oye, que como aquí hubo mar, me han dicho, que hemos visto antes una caracola de millones de años que tenías aquí. Sí. De ahí a lo mejor viene la historia de hacer bacalao aquí en Teruel, en Montalbán. Puede ser, no, no, creo que sea por eso. Yo creo que más era porque era zona de interior y aquí no había pescado fresco. Entonces lo traían, pues seco y era la única forma de comer pescado. Bueno, ya lo tienes enharinado de ahí a la sartén. Primero por la parte de la carne. ¿Y eso por qué razón primero por ahí? Sí, porque después para que lo que es la piel de la gelatina te tiene que dar el bacalao. Muy bien. Ajá. O sea, primero echarlo por la parte de la carne. ¿Ves? Yo a lo mejor hasta lo hubiera hecho al revés. Si es que no hay nada como estar aquí con manos expertas. Bueno, esto ya empieza el aceite a coger temperatura. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el bacalao en la sartén? Un poco, que se quede un poco dorado. Muy bien. ¿Y luego lo vamos a mantener ahí o lo reservas en la tartera? Y luego lo reservo en la tartera. Yo no sé estas tres piezas, ¿para cuántos comensales da? Hombre, según el apetito que tengan. Porque si son de buen comer, pues dos y un huevo, estupendo. Si son de poco comer, pues con uno y un huevo, pues también. Desde luego con todo lo que le vamos a echar, con los huevos, con los espárragos trigueros, esto da para comer de lujo. Bueno, ya si te parece bien, lo damos la vuelta, que ya va cogiendo color. Muy bien. Madre mía. Esto tiene ya un aspecto, huele que alimenta. Mira que el bacalao, ¿verdad, Pili? Esto es exquisito. Muy bien. Ya está. Muy bien. Venga, vamos sacándolo ya, Pili. Muy bien. A la tercera, te sirves ahí de los utensilios necesarios. Desde luego, hay que ver qué cocina más bonita tienes, ¿eh? Hombre, un poco rústica. Esto es para pasar un buen rato aquí con los amigos y con la familia. Porque esta es un poco la peña que tenéis. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál es? Echar harina a la... Echar un poco de harina, pero tendría que... A ver. Que quitar un poco de aceite. Que se nos ha olvidado. Eso, eso. Coges ahí en un platito. Yo te lo cierro. Quitamos un poquito de aceite. Y en el resto vas a hacer una salsa con harina, para que espese un poquito. Sí. Muy bien, pues venga, adelante. Ahora he hecho una poca de harina. Muy bien. Removemos un poquito. Que se toste un poquito. Yo te voy a ir acercando ya la picada a la que... Echamos el vino. Vamos a ver. Tenemos aquí la picada de ajo, de perejil y a la que hemos echado vino blanco. Venga, lo echamos ya a pili. Que ya va cogiendo temperatura. Muy bien, madre mía. Esto ya le da el sabor especial, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y eso lo vas a verter todo en el bacalao. Y a continuación... Echamos un poquito de agua. No, no, no. Un poquito de agua. Vale, lo vertemos. Y vamos a explicar los siguientes pasos porque nos vamos a quedar sin tiempo. Venga, ya lo vertemos ahí. A continuación habría ya que echar los huevos, ¿verdad? Los tenemos aquí. Pero bueno, como nos vamos a quedar sin tiempo... Echalos ahí que se vea. Uno, dos y tres. Para tres personas, perfecto yo creo, ¿verdad? Sí, bueno, si son de buen comer, lo que te digo. Para dos, perfecto. Muy bien. Bueno, esto tiene que estar aquí un tiempo hasta que los huevos cuajen... ...y luego ya echaríamos los espárragos trigueros por encima. Bueno, como no tenemos más tiempo, Susana, tenemos aquí a una compañera, ¿cómo se llama? María Luisa. María Luisa, que nos va a traer el plato terminado... ...que tiene un aspecto fabuloso. Yo os invito a que os asuméis a él. Míralo. María Luisa, ponlo aquí, que yo no me resisto a probarlo. Venga, sírveme un poquito. Ponte ahí que se vea. Eso es. Eso, el primer trozo que pilles, no te preocupes. Susana, esto tiene un aspecto... ...hora de almorzar aquí en Montalbán. Eso, un poquito de huevo. A continuación... Ya, es suficiente. Muy bien. Susana, yo lo pruebo. Os dejo con una historia que tiene aquí en Montalbán... ...que todos los años organizan una concentración motera... ...y se forma un ambiente espectacular. Yo pruebo esto, a ver. Mmm... Enhorabuena, Pilar. ¿Te ha gustado? Supongo. Muy bien. Una de las mayores aficiones en Montalbán son las motos. Aquí hay una asociación que se llama... ...el Club de Spice de Montalbán... ...en el que son ya más de 40 moteros. Hola, buenos días. ¡Moteros de Montalbán! ¡Moteros de Montalbán! ¡Moteros de Montalbán! ¡Moteros de Montalbán! Buenos días. Bueno, Cristina, tú eres uno de los miembros del Motoclub. ¿Cuántas mujeres sois? Pues sabremos una veintena, seguro que estaremos. O sea, que más o menos 50%, según la estadística. El Motoclub es del año 1994... ...y desde ese año están haciendo esa concentración motera. Sí, en primer año se empezó con unas 100 personas.